Ahora vamos a hablar del segundo nivel del iceberg, el cuerpo. Les advierto que vamos a empezar a ver cosas que les volarán la cabeza, preguntas un poquito más complejas y, ¿por qué no?, oscuras. ¿Por qué Woods tiene un tatuaje del elemento 115? Vamos a situarnos exactamente en Call of Duty Black Ops 1, donde conocemos a un personaje icónico, Frank Woods, quien resulta fundamental para la campaña de este juego y su secuela, pero eso no es lo importante. Si se ve a detalle al personaje, podemos observar un tatuaje que hace alusión al elemento 115, elemento fundamental para la historia zombie. Y bueno, hasta donde se sabe, Woods no tiene nada que ver con la historia zombie, están en universos separados por lo que entendemos, y nunca se ve nada de él o se habla nada de él en la historia zombie. Ya sabemos que la campaña de Black Ops y zombies, como les digo, están en universos distintos, por lo cual no tenemos como tal un enlace directo, aunque Black Ops Cold War quizás vino a cambiar eso, pero toca ver, eso puede ser para más adelante. A ver, sigamos con Woods. Si nos fijamos bien, el hombre tiene bastantes tatuajes, entre ellos está uno de los Devil Dogs, un grupo de los marines que se ve en Modern Warfare, pero sabemos que él no está relacionado con ellos, porque como sabemos, él es un Black Ops, ¿cierto? Y no está ligado a otros regimientos. Mi veredicto es que el sargento Frank Woods no tiene nada que ver con el elemento 115, como lo conocemos, ni con la historia zombie. El 115 simplemente puede significar algún regimiento de los marines, como por ejemplo lo fue la Fuerza Operativa 141, no vería por qué no, o simplemente puede ser una banda musical que a él le guste, o algo así del estilo, pero estoy seguro que no tiene nada que ver con el elemento 115. Black Ops y Modern Warfare ocurren en el mismo universo. Es hora de hablar un poco de continuidad de espacio y tiempo, ya que la pregunta que les planteo tiene varios matices. Lo primero es decir que sí, evidentemente están conectados gracias a este señor, Imran Sakaev, que fue introducido en Black Ops Cold War, haciendo un enlace directo con la campaña de Call of Duty Modern Warfare. La pregunta es, ¿qué Modern Warfare está conectado con Black Ops? ¿Si la trilogía original o el nuevo universo? Cualquiera podría pensar que da igual, pero hay un detalle en la cinemática final de Warzone, a la cual reaccionamos aquí en el canal por cierto, y el detalle es que Victor Sakaev, hijo de Imran, en primera creo que lleva la misma chaqueta que su padre, y en segunda menciona que él honrará a su padre, que terminará su misión, por lo cual se entiende que Imran está muerto, muerte que no vimos en ningún momento, tal vez porque sucedió hace ya un tiempo, tal vez en los ochentas o los noventas, espacio temporal que puede ocupar una posible secuela de Black Ops Cold War, por lo cual mi veredicto es que los protagonistas de Black Ops, llámese Adler, llámese Mason, llámese Woods, en algún momento que tal vez podamos jugar, acabaron con Sakaev, lo cual establece un vínculo perfecto con este universo de Modern Warfare, lo raro es, ¿en qué universo está Black Ops como saga en general? o sea, los cinco Black Ops que hay hasta el momento, ¿en qué universo están? ¿Qué pasó con la Shadow Company después de Modern Warfare 2? Antes de empezar con este misterio, creo necesario explicar qué es la Shadow Company, la compañía Sombra, por su traducción al español, es una unidad de élite de mercenarios, que hacen parte del complejo militar de los Estados Unidos, al bando del General Shepard, hasta su eventual muerte en los eventos de Modern Warfare 2, esta compañía se parece a la Fuerza Operativa 141, ya que ambas se encargan de hacer los trabajos sucios, de los que nadie quiere ser parte, incluso llegando al punto de cumplir las órdenes del General Shepard, al eliminar a la Fuerza Operativa 141, de la que no nos olvidemos hacían parte, el Capitán Price, el Capitán McTavish, o sea, Ghost, que era un soldado de élite, Roach, que era un hombre que podía sobrevivir a lo que sea, el mismo Sandman, Frost, y muchos otros soldados, de muy alta categoría, pero después de la muerte del General Shepard, no se les vuelve a ver, no aparecen en toda la campaña de Modern Warfare 3, ni siquiera una sola referencia, la última aparición de esta compañía fue en Modern Warfare de 2019, en la temporada 5 de Warzone, que como sabemos no forma parte de la línea del tiempo que estamos tratando aquí, dar un veredicto es muy difícil, gracias a la poca información sobre esta compañía, pero Advanced Warfare para las mentes más ilustres representa cierto tipo de respuesta, y es que una de sus premisas principales vienen a ayudarnos a aclarar este misterio, recordemos Atlas, ¿cierto? es una pieza fundamental de la campaña, el mejor ejército que el dinero puede comprar, la esencia de Atlas es eso, la efectividad, el hacer los trabajos cueste lo que cueste, sea lo que sea, ¿eso no le suena un poquito a la compañía sombra? Los mejores soldados que el dinero puede comprar, y por último, Advanced Warfare, si está situado en la misma línea temporal que nuestra trilogía original, de Modern Warfare, ¿por qué lo sé? porque en Advanced Warfare, vemos como los exoesqueletos, que en Infinity Warfare, un juego que salió un par de años o tres años más tarde, veríamos como los, básicamente los trajes y mochilas cohetes, por ejemplo Ethan, Ethan maneja un exoesqueleto así, y todo el sistema de movilidad que vemos en este juego, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Infinite Warfare con Modern Warfare? En un punto de la campaña, no me acuerdo si fue en un póster, o en la descripción de un arma, o algo así, mencionan, que la Fuerza Operativa 141, ¿cierto? nuestra Fuerza Operativa, se encargó de rescatar al presidente de Rusia, hacia los tiempos de la Tercera Guerra Mundial, evitando así la misma, en una mina de diamantes, o sea, así de específico son, ese fue el maldito final de Modern Warfare 3, por lo cual, estos tres juegos, están en el mismo universo, la trilogía Modern Warfare, Advanced Warfare, e Infinity Warfare, por lo cual, mi veredicto es el siguiente, y es una teoría, meramente propia, la Shadow Company, se desintegró, después de la muerte, del General Shepard, ya que no tenían, una cabeza al mando, y los integrantes restantes, tuvieron dos opciones, unirse a una rama del ejército diferente, aunque iban a quedar como unos criminales, ya que el Capitán Price, reveló todo lo que hizo Shepard, o la otra alternativa, directamente retirarse del ejército, y varios de esos miembros, los que sea, los que se retiraron, o los que se mantuvieron en el ejército, se dieron cuenta, de la poca efectividad del ejército, y decidieron, unos años en el futuro, no sabemos cuantos, crear un ejército propio, como lo era la Shadow Company, pero esta vez, de alquiler, con los mejores soldados del mundo, como les digo, usando, el concepto de la compañía, de la compañía sombra, formando, lo que en Advanced Warfare, conocemos como Atlas, es más, según mi teoría, es muy probable, que Jonathan Irons, sea el hijo, de uno de los miembros originales, de la compañía sombra, y de ahí vino, de ahí es que él está al cargo, de Atlas, es una teoría, la verdad, muy loca, pero que tiene cierto sentido, la verdad, no sé ustedes que dirán, pero, me parece que es una conclusión, satisfactoria, y que conecta a los universos, cosa que siempre está muy bien, ¿cuál es el final canónico, de Black Ops 2? Estamos otra vez, con un misterio muy duro, gracias a la poca información, que tenemos al respecto, principalmente, porque la campaña, de Black Ops 3, no fue lo que nadie esperaba, pero afortunadamente, Black Ops 4, que no tenía campaña, llegó a darnos, una respuesta, a esta pregunta, cosa que me parece, impresionante, volvamos al final, de Black Ops 2, para entender, cuál es la pregunta, nos dan la opción, una vez neutralizamos, al terrorista Raúl Menéndez, nos dan la opción, de ejecutarlo, o perdonarlo, y encarcelarlo, la opción, de matarlo, conlleva, a que, se difundirá un video, que generará protestas, por todo el mundo, y la destrucción, de ciertos sitios, de ciertas estructuras, de bastantes revueltas, muy importantes, la verdad, pero en este final, dependiendo, de lo que hayas hecho, David Mason, estará vivo, Alex Mason, aparecerá revelándose, que siempre estuvo vivo, y el sargento, Frank Woods, siempre está vivo, además depende de ti, el hecho de que Harper, esté o no vivo, en el otro final, en el de capturar, a Raúl Menéndez, no se liberan, las protestas, que si se liberaron antes, pero Raúl Menéndez, escapará de la prisión, y asesinará, a Frank Woods, además de suicidarse, por lo cual, no aparecerá, en este final, Alex Mason, un final, bastante trágico, y lo que les digo, dejar, pero ustedes decían, si está vivo o no, pero, en Black Ops 4, se nos menciona, algo muy interesante, lo cual es, que Frank Woods, murió, de causas naturales, cierto, no asesinado, por un terrorista, al igual, que Alex Mason, murió, de causas naturales, no como, no, por un francotirador, como lo sería, la premisa, de Black Ops 2, o sea, les digo eso, murieron, de causas, naturales, por lo cual, es evidente, que el final, bueno, de Black Ops 2, en el que se asesina, a Raúl Menéndez, es el final, canónico, según Black Ops 4, y por si se lo preguntan, Harper, también vive, en el final, canónico, que pasó, con el Capitán Price, después de, Modern Warfare 3, esto es algo, muy, incierto, no les voy a decir, nada oficial, porque en realidad, no tenemos, ninguna información, al respecto, lo que vengo, es a teorizar, y creo que puede ser, una teoría, que nos va a llenar, de alegría, a muchos, pero bueno, la trilogía, Modern Warfare, terminó de manera, definitiva, en Modern Warfare 3, y nunca, hemos vuelto, a tener, ninguna información, por lo cual, evaluemos, los hechos, el Capitán Price, se retiró, o no, o siguió, siendo un soldado, lo más probable, es que, siguiera, siendo un soldado, ya que, los sucesos, de la trilogía, con Makarov, y todo esto, lo marcaron, de por vida, y él se dio cuenta, de que el mundo, siempre, va a necesitar, gente, como él, gente, como la Fuerza Operativa 141, por lo cual, decidió, quizás, reactivarla, quizás, recrearla, revivirla, para honrar, a todos, esos soldados, caídos, Ghost, Roach, Sandman, Green, Track, Soap, Griggs, y todos, los demás, y ahora, se viene, lo más épico, de mi teoría, y es que, el Capitán Price, rearmando, esta Fuerza Operativa, tendría, al mando, al Capitán, Macmillan, que hoy en día, pues, evidentemente, es un general, fungiendo, la función, del General Shepard, pero, sin lo de la traición, evidentemente, junto, con nuevos elementos, como, el Sargento Foley, el gran soldado, James Ramírez, y por supuesto, el Cavadón, marines, de Modern Warfare 3, que casi, acabaron, con el ejército ruso, ellos solos, en Washington, además, el único sobreviviente, de Metal 01, el Sargento, Derek Westbrook, mejor conocido, como Frost, además, quien sabe, las fechas, pueden cuadrar, pudo fichar, a un tal, Elias Walker, a un tal, Merrick, a un tal, Keegan, no sé, qué les parece, pero es, muy probable, ya les digo, esta es una teoría personal, y no dejan de ser especulaciones, pero, me parece, que son unas especulaciones, que están bastante bien, y nos dan un final, alegre, para lo que fue, para lo que fue, el Capitán Price, ¿qué pasó con Logan y Hesh, después de Call of Duty Ghost? Esta es una pregunta interesante, y con la cual, terminaremos, esta parte del iceberg, a ver, vamos a intentar, darle respuesta, ya que, nunca, salió, Call of Duty Ghost, parte 2, y no creo, que vaya a suceder, pero, a lo que si podemos, dar respuesta, entre comillas, es, qué pasó con ellos, en ese final, y qué puede pasar con ellos, en una eventual secuela, que puede salir, como sabrán, en el final, Rork, el antagonista, de esta entrega, nos secuestra, dejando a Hesh, tirado en el suelo, no sé qué pasó con Hesh, en el final, se veía, muy débil, ni siquiera, pudo intentar, ayudar a Logan, pero es probable, que Merrick, y los demás Ghost, hayan ido por él, y lo hayan salvado, por otro lado, Logan fue secuestrado, y como vemos, en la cinemática final, lo llevaron, casi que a una jaula, en la selva, no sé dónde, pero podemos suponer, que fue donde, le lavaron el cerebro, al mismo Rork, y en palabras, del propio Elias Walker, Rork, era el Ghost, más duro, era el mejor soldado, que tenían, en sus líneas, y ni él, pudo resistirse, a lo que le hicieron, así que, por qué sería, diferente, con Logan, sumado a ello, durante todo el juego, Rork expresó, su deseo, de que Logan, estuviera en su bando, por lo cual, mi conclusión, es que Rork, le lavó el cerebro, a Logan, el mejor de los Ghost, y lo utilizará, en su contra, en lo que sería, una eventual secuela, de este juego, que la verdad, lamentablemente, creo que nunca verá la luz, pero, por qué no, hace mucha ilusión, pensar en cerrar este ciclo, y bueno gente, eso fue todo, en este nivel, número 2 del Iceberg, déjenme abajo, sus sugerencias, sus inquietudes, si les gustó el video, y nos vemos mañana, adiós. ¡Gracias!